Música Hola amigos como están Soy Daniel Ramírez Rivera Conocido como Payasito Riverin Youtuber Les traigo este video Especial de las Fiestas Patrias 2023 Pues bueno amiguitos vamos Hacer como Hacen en México Los que no sepan O las que no sepan Como se hacen los honores El acto cívico y ya después El acto cultural Así es amiguitos Pues bueno amiguitos O que es muy conocido la ceremonia Así es, pues bueno amiguitos Antes de empezar con el video quiero Invitarlos a que se suscriban a mi canal de Youtube Es totalmente gratis Es Daniel Ramírez Daniel Payasito Riverin Youtuber Así es Canal de Youtube Daniel entre comillas Payasito Riverin Youtuber Y página de Facebook Daniel entre comillas Payasito Riverin Youtuber Pues bueno amiguitos Felices Fiestas Patrias 2023 Viva México Campeones Si señor Espero les guste este video Y recuerden Payasito Riverin Youtuber Nos saluda Si que si Pues bueno amiguitos Especial de las Fiestas Patrias 2023 Y tres honores Un, dos, tres Los que no se sepan el himno nacional Con mucho respeto lo voy a entonar Son cinco personas Uno es el mero mero el que lleva la playera Y el otro es el dar las órdenes Y ya los demás van al ritmo De la Bandera Así es De la escorta se le llama aquí Así es Pues bueno amiguitos Así se celebra El día del grito Y feliz día A todos los mexicanos Es un día muy importante Muy conmemorativo Para todos nosotros los mexicanos Miren hasta tengo mi Bigote Me dejé mi bigote Verdad Me rasuré Me di la barba Y miren Me dejé mi bigotito No se si se alcanza a ver Mi bigote De como un Buen mexicano Y yo soy mexicano Y no me avergüenzo De donde vengo Viva México campeones Si señor Vivan los taquitos De suadero Ahorita Les voy a decir Que se come O como se festeja México Verdad Las fiestas patrias Pues bueno amiguitos Los honores El acto cívico Al 15 de septiembre El día del grito Pues bueno amiguitos Empezamos Va a la escolta Y decimos Cantamos el himno nacional Si no te lo sabes Aquí te lo voy a decir Un, dos, tres Está largo Pero Nosotros comúnmente Lo utilizamos Más corto Porque es muy extenso Son más de seis trojas Imagínense Está largo Y es el más bonito del mundo Así es Uno de los himnos más bonitos El himno mexicano Si señor Pues bueno amiguitos Empezamos Canto a una sola voz El himno nacional de México Con mucho respeto Y amor Un, dos, tres Mexicanos La paz del arcángel divino La paz del arcángel divino Siempre ahí con su bélico acento Nos convoca a lidiar con valor Para ti la guinalda de oliva Un recuerdo para el Dios de gloria Un laurel para ti de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor Mexicanos, mexicanos Mexicanos al grito de guerra El nacero a prestar el bidón Y retiembla en su centro de la paz Y retiembla en su centro la tierra El sonoro rugir del cañón De la paz Se canta más, pero Es más largo, pero No les quiero sostener Pero ustedes se investiguen, ¿va? Se los dejo de tarea Más de seis estrofas Yo le canté la más La que se canta popularmente De menos estrofa Pues bueno, amiguitos Ahora vamos a lo demás Lo que dice Ya sea el presidente En turno Ya sea municipal De la república Dice ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Mexicanos! ¡Viva Allende! ¡Viva el Dama! ¡Vivan los niños héroes Que nos dieron patria y libertad! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Allende! ¡Viva el cura Hidalgo! ¡Viva el general Ignacio Zaragoza! ¡Viva! ¡Viva Doña José Fortí de Domínguez! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva Viva México! ¡Viva! Aquí se honda la bandera Con mucho respeto Claro Al término Esto es un simulativo Claro Lo estoy haciendo con todo respeto ¿Va? Así es Bueno amiguitos Acabó el acto cívico Ahora vamos al acto cultural Que es el canto ¿Va? Cover México lindo y querido Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de la noche Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los mangueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Cover México de Timbiriche México, México Quiero gritar fuerte Qué bonita nación México, México Verde, blanco y rojo Pintan mi corazón México, México Corro por tus playas Y me besa tu sol México, México Ser tu ciudadano Es privilegio y honor Aquí estoy Aquí estoy Oh México Todas mis estrellas Virillarán para ti Si me voy Oh México Nunca por muy lejos Yo me olvido de ti México, México Águila Azteca Que en América está México, México Cuéntame tu historia Que la quiero escuchar Como tú No hay nada igual Llevo tu mensaje Al otro lado del mar Como tú Oh México Héroe tan fuerte Que no he podido encontrar México México querido No hay amigo Al que yo sea Tan devoto Y tan fiel México México del alma México del alma Por mi vida Que no quiero No te quiero perder México México M Acento X y C y O México México Toca en tus mariachis Para ti mi canción Que viva México 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 Quiero gritar fuerte Que bonita nación México 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 Verde, blanco y rojo Pintan mi corazón México 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 Corro por tus playas Y me besa tu sol México 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 Ser tu ciudadano Es privilegio y honor México México Águila azteca Que en América Está México México Cuéntame tu historia Que la quiero escuchar México México M Acento X y C y O México México Toca en tus mariachis Para ti mi canción México Cover México En la piel De Luis Miguel Como una mirada Hinchada Sonora Vestida con el mar De Cozumel Con el color Del sol Por todo el cuerpo Así se lleva México En la piel Como el buen Tequila De esta tierra O como un amigo En Yucatán En aguas calientes Deshilados O lana tejida Antioticlán Así se siente México Así se siente México Así como los labios Por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así te lleva México México En la piel Como ver La sierra De Chihuahua O la artesanía En San Miguel Poder montar El cerro De la silla Así se lleva México En la piel Como acompañarse Con mariachis Para hacer llorar Esa canción En el sur Se toca Con marimba En el norte Con acordeón Así se siente México Así se siente México Así como unos labios Por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México En la piel Como un buen Sarape De Saltillo Como bienvenida En Veracruz La emoción De un beso Frente 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 Así se lleva México En la piel Como contemplar El mal Caribe Descubrir Un bello Amanecer Ternerra Fresca Brisa De Morelia La luna Cariciando Una mujer Así se siente México Así se siente México Así como unos labios Por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se lleva México En la piel La música ranchera Nos representa México La vikina Cover La vikina De Luis Miguel Solitaria Camina La vikina Y la gente Se pone A murmurar Dicen Dicen Que tiene Una pena Dicen Que tiene Una pena Que la hace Llorar Altanera Preciosa Y orgullosa No permite La quieran Consolar Pasa Pasa Luciendo Su real Majestad Pasa Camina Y nos mira Sin vernos Jamás La vikina Tiene Pena Y dolor La vikina No conoce El amor Altanera Altanera Preciosa Y orgullosa No permite La quieran Consolar Dicen Que alguien Ya vino Y se fue Dicen Que pasa La noche Llorando Por él La vikina Tiene Pena La vikina Tiene Pena Y dolor La vikina No conoce El amor Altanera Presocia Y orgullosa No permiten La quieran Consolar Dicen Que alguien Ya vino Y se fue Dicen Que pasa La noche Llorando Por él Dicen Que pasa La noche Llorando Por él Dicen Que pasa La noche Llorando Por él Cover Cielito Lindo De la Sierra Morena Cielito Lindo Vienen Bajando Un par De ojitos Negros Cielito Lindo De Contrabando De la Sierra Morena Cielito Lindo Vienen Bajando Un par De ojitos Negros Cielito Lindo De Contrabando Ay Ay Canta Y no Llores Porque Cantando Se alegran Cielito Lindo Los Corazones Ay Ay Canta Y no Llores Porque Cantando Se alegran Cielito Lindo Los Corazones Ese lunar Que Tiene Cielito Lindo Junto A La Boca No Se Lo Des A Nadie Cielito Lindo Que A Mi Me Toca Ese Lunar Que Tiene Cielito Lindo Junto A La Boca No Se Lo Des A Nadie Cielito Lindo Que A Mi Me Toca Ay 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 Canta Y no Llores Porque Cantando Se Alegran Cielito Lindo Los Corazones Ay 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 Canta Y no Llores Porque Cantando Se Alegran Cielito Lindo Los Corazones Siempre Que Te Enamores Mira Primero Mira Primero Donde Pones Los Ojos Cielito Lindo No Llores Luego Ay 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 Canta Y no Llores Porque Cantando Si Alegran Cielito Lindo Los Corazones Cover Hermoso Cariño Cover Hermoso Cariño Si señor Cántale México Hermoso Cariño Que Dios Me ha Mandado A ser Destinado Nomás Para Mí Precioso Regalo Precioso Regalo Del cielo Ha Llegado Y que Me ha Colmado De Dicha Amor Hermoso Cariño Hermoso Cariño Ya Estoy Como Niño Con Nuevo Juguete Contento Y Feliz Disculpen No No Puedo Evitar Lo Y Quiero Gritar Lo Hermoso Cariño Que Dios Ha Mandado Nomás Para Mí Hermoso Cariño Hermoso Cariño Ya Estoy Como Niño Con Nuevo Juguete Contento Soy Feliz No Puedo Evitar Lo Y Quiero Gritar Lo Hermoso Cariño Que Dios Ha Mandado Nomás Para Mí Felices Fiestas Patria 2023 Ahorita Ya Va Salir Mi Payasito Riverin Youtuber Que Tengan Felices Fiestas Nos vemos En el Próximo Video Felices Fiestas Patria 2023 Viva México Hola Amigas ¿Cómo Estamos? Felices Fiestas Patria 2023 Voy a traerles Aquí Vengo Amiguitos Feliz Fiestas Patria 2023 Amiguitos Ya saben Les deberían Quedar lo Mejor Como Buenos Mexicanos Y Mexicanos Que Somos Mexicanos Y Mexicanos Chiquillos Y Chiquillos De Poyaso Gracias Amiguitos Pues bueno Otra No es Un pedacito De En flauta Es la Música Más A célebre Ahorita En Estas Fiestas Patria Si Listo Lindo Chiquillos Chiquillos Comercialito lindo este fue Vamos con México lindo y querido Pedacito también 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 Pedacito también